Eternamente agradecidos a nuestros hermanos promotores, a las diferentes instituciones y estudios de grabaciones J&M Y con orgullo, ahora se les pida Zamora, como siempre, la chica que enamora Es culpa por llamarte, a las horas de la noche Tal vez estarás durmiendo, en los besos de otro amor Eso no puedes negarlo, contéstame por favor Es que no soporto más, el amor que siento por ti La noche se hace muy larga, si tú no estás a mi lado Regresa pronto mi amor, no puedo vivir sin ti La noche se hace muy larga, si tú no estás a mi lado Regresa pronto mi amor, no puedo vivir sin ti Si tú no estás a mi lado, mi vida es una triste soledad Para mí, toda es oscuridad, toda es tiniebla En las noches, siento frío, si no estás a mi lado Adorecito mío, enamorada estoy de ti Disculpa por llamarte, a las horas de la noche Tal vez estarás durmiendo, en los besos de otro amor Eso no puedes negarlo, contéstame por favor Es que no soporto más, el amor que siento por ti La noche se hace muy larga, si tú no estás a mi lado Regresa pronto mi amor, no puedo vivir sin ti La noche se hace muy larga, si tú no estás a mi lado Regresa pronto mi amor, no puedo vivir sin ti Te extraño, te quiero mucho, no puedo vivir sin ti Te extraño, te quiero mucho, no puedo vivir sin ti Te extraño, te quiero mucho, no puedo vivir sin ti Todo a poema, a banca y cito Celestina, mira que ahí están mis pensanos Tentagüeylas, Curipa, Chincheros, San Jerónimo Y la tierra que volvieron a ser, Palabera Chayna, chayna, chandayá Amaya, chispaya, amagua, chaspaya ¡Salud! Salucha, amoroso Añanau, ananau, qué rico chancaki, chachi Toma, toma Ponle alegría en tu corazoncito Como los chicos enamorados del swing Amogado ¡Alante! Amaga